Hola, muy buenas a todos, soy Imper y hoy estamos aquí porque se ha anunciado la nueva expansión y al mismo tiempo se les ha liqueado, se les ha escapado un poquito una buena cantidad de cartas. Vamos a comentar algunas de ellas, sobre todo las que tengan la traducción más fiable y también vamos a comentar la habilidad, el mundo que nos va a tener en esta nueva presentación y todo lo demás. Además, va a ser un mes bastante ajetreado porque tenemos toda la presentación de nuevas cartas, la nueva expansión y todo lo demás sumado al mundial, que se nos va a juntar todo. Así que vamos a ir poco a poco, primero vamos con esto de aquí, que es el trailer. El trailer que yo todavía no he visto, lo voy a ver ahora mismo en directo con vosotros, bueno en directo, porque me he querido reservar para poder verlo así y al menos dar mi opinión sin tener que analizar y reanalizar todo. Así que sin más dilación, vamos a ver qué es lo que nos trae con este nuevo trailer, que ya sé que va a tratar con las pecorines, con las que vimos que se habían liqueado, que por Discord ya os puse que se habían liqueado, de que iban a venir muchos personajes de esa franquicia de The Games, pero al parecer va a ser la expansión dedicada a ellas y a otras cosas, así que vamos allá. A ver. Uff. Uff. Uh, qué bonito. Esa es Pecorine, ¿verdad? Esa es Pecorine. A ver, ¿en qué traen el coliseo? ¿Ah? Un abuelo. Vale, veo tus bandos, ¿dónde están las pecorines? Ah, ya tenemos una waifu. Qué diseños más guapos de personaje. A ver, se lo curran más, eh. Y aquí vienen las pecorines. Wow. Y es chica. Muy guapo el trailer. No nos trae nada de... Esto no sé por qué me recomienda estas cosas, la verdad. Mmm... El trailer me ha gustado, sinceramente. Eh... No trae nada de especiedad, nada de movimientos de cámara muy bestias, eh, combates, ¿no? Te presentan a los personajes, poco más, y seguramente estos personajes serán cartas importantes o con mecánicas potentes. Eh... Me ha gustado muchísimo el arte de las cartas. Y viendo que le han dedicado tantísimo detalle a esas, a lo mejor en carta en forma animada tienen detalles extra. No lo sé. Pero vamos a hablar ahora de qué va a tratar esta expansión. Pues aquí tenemos... Eh... Ultimate Coliseum. Es una expansión, como todas las demás, una expansión completa con 114 cartas. De las cuales 97 van a ser presentadas ahora y ya la misma expansión vendrá cuando venga. Eh... Tenemos una nueva habilidad. Esa nueva habilidad es Nexo. Eh... Nexo, para que veamos, más o menos es como Date. ¿Os acordáis de Date que si tenías 10 manás máximo se activaba otra cosa? O mejor dicho, como Ferry. Cuando es la décima ronda, cuando es el décimo turno, entonces Ferry adquiría una habilidad extra. Que era... Podía sacrificar dos bichos y daba hasta atacar tres veces a lo que hubiera en la mesa antes de Ferry. Eso va a ser para varias cartas y se va a llamar Nexo. Y si la carta que tiene la habilidad Nexo 10 en la mano la tienes cuando evolucionas otro bicho, va a ser reducir el turno en el cual se va a poder jugar. Estamos hablando de turnos, no de que tengas mana máximo. Por lo tanto, no sería como Date. Sería más como Ferry. Y vamos a ver las primeras cartas que están en la web oficial, que son estas de aquí. Obviamente, Pecorine. Porque es de Princess Redrive, que es el juego de Fee Games en el cual ella es la protagonista, por así decirlo. Y vemos que es una carta legendaria que tiene dos ilustraciones distintas en evolucionada y sin evolucionar. Y es de Imperial. Como ya el líder era anteriormente, ella obviamente iba a ser la carta legendaria de esa clase. Comandante legendario. Tiene en vestida, siendo de coste 3, 3 de ataque y 2 de defensa. Por lo tanto, ya tiene un impacto directo en la mesa. Y al final del turno obtiene más 1 de defensa. Supongo que es por el lore de que ella está todo el tiempo comiendo su bolita de arroz. Y de habilidad Nexo, aquí ya entra la habilidad, porque obviamente una carta tan importante como ella va a tener esa habilidad nueva. De preludio, con Nexo 10, obtiene más 3, más 3 e inflige 5 daño a un combatiente enemigo. Fijaros lo que esto significa. La habilidad tiene de que si la juegas y ha activado el Nexo, entonces ella se convierte en un 6-5 con en vestida que hace 5 daño a un bicho por coste 3. Es una bestia parda. Muy de late, correcto, pero estamos hablando de que es Imperial. En Imperial las evoluciones van que vuelan. Las puedes gastar como mecánica habitual para sus cartas, para mantener una presión o para activar ciertas cosas. Incluso, por ejemplo, podríamos jugar algunos mazos más dedicados a gastar evoluciones. En Limitado también tiene opciones, junto con la que si jugabas un combatiente y evolucionado gratis, con Nikar, Javnar, etc. Podemos sacarle partido a un mazo con evoluciones para poder activar más rápido el Nexo. Y ya veis, es una carta que tiene un muy buen impacto en el turno en el que entra. Y si sobrevive el turno, se convierte en un 3-3 que ha tenido en vestida. Es una carta relativamente floja por su coste normal, pero con eso se vuelve una bestia parda. Muy bien, una carta bastante buena. No es de un impacto demasiado bestia antes de gastarla con Nexo, pero una vez con Nexo, obviamente sí. Vamos ahora con Rúnico, que tenemos aquí a Kwon. Kwon es una carta, como podéis ver, de coste 15. Obviamente, en las cartas de coste 15 hay que reducir el coste. O sea, obviamente va a estar en la habilidad. Que es de carga mágica arriba de esta 1 al coste de esta carta. Es un 5-5 de Rúnico. Por lo tanto, tienes muchas formas de bajarle el coste. Es carga mágica. Y esto también nos indica que a lo mejor va a dirigirse un poquito más a las cargas mágicas en esta expansión. Todos los psikigami de papel y psikigami demoníacos aliados entran en juego. Que entran en juego obtienen poder de asalto. Y de preludio invoca un psikigami celestial, un psikigami demoníaco y un psikigami de papel. Fijaros de que está hablando de que solo el de papel y el demoníaco obtienen asalto. Entonces el celestial tendremos que ver a ver de qué va la cosa. Y de post evolución sigue teniendo la misma habilidad. Vale, estamos hablando de un bicho que puede reducir su coste e incluso llegar a costar 0. Y es un 5-5 y le da habilidades a otros psikigami que entren ahí. Pero, ¿qué son esos bichos? Porque tenemos aquí el psikigami de papel. Que él, recordemos, invoca a 3 bichos al entrar en el juego. Por lo tanto, ya es super worth it. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. Psikigami de papel. Carta bronce, coste 2, 1 ataque y 3 defensa. Y aplicas carga mágica como última voluntad a las cartas en tu mano. Esto está bastante bien porque es un 1-3x2 que te va a entrar gratis si lo juegas con la carta legendaria. Pero solo por su coste no está nada mal. Y si muere, activa la última voluntad que te hace cargar toda la mano. Así que puedes jugarlo en turnos más avanzados para cargar todo lo que tengas ahí. Incluso bajar costes a cosas muy importantes. Así que los fanáticos, los magos de dos espadas, etc. Tienen un buen soporte aquí. También estaría, obviamente, en mazas como Daria. También podría entrar ahí. Tenemos también aquí el Psikigami demoniaco. El cual es por 3 un 3-3. Que de última voluntad hace lo mismo que el otro. Por lo tanto, no está nada mal. Es un 3-3 que mete carga mágica al morir. Y vamos a ver lo que hace el Psikigami celestial. Que esta ya es un token legendario. El cual tiene guardia con 4 de ataque y 5 de defensa. Y de última voluntad aplica 3 de carga mágica a todo lo que tengas en la mano. Por lo tanto, esta es muy bestia. Pero, como hemos visto aquí, nos dice que los invoca a los 3. Uno con guardia. Y los otros dos, porque este les da asalto. Tendrían asalto. O sea, tendrías un 3-3 con asalto. Uno-2 con asalto. Uno-3 con asalto. Y tendrías a un 4-5 con guardia. Todos ellos, cuando mueran, meten cargas mágicas. Por lo tanto, tiene un coste muy elevado. Correcto. Pero le podemos jugar en torno a él para poder dirigir un poquito la partida. Y si lo llegas a jugar a él, pues no está mal. Porque te llena toda la mesa. También hay que tener en cuenta el jugar con los huecos en la mesa. Así que los arbolitos no son amigos de esta carta. Tenemos aquí la siguiente que sería Kyoka. Que esta es otra de las waifus que salió. Liqueadas como que va a ser un líder. Y seguramente al final del vídeo os meta algunos de los trailers que ya han salido de los nuevos líderes. Y Kyoka va a ser un líder que va a venir para Runiko. Carta dorada de coste 3. 3 de ataque, 3 de defensa. Y tener el preludio. Aplicas carga mágica a las cartas en tu mano. Por lo tanto, ya tiene un impacto al entrar en el juego. Y tiene habilidad de nexo. Que esto es bastante fuerte. ¿Por qué? Inflige 7 puntos de daño a un combatiente enemigo. E inflige 2 de daño al líder enemigo. O sea, por 3 estamos metiendo una loli. Que es un 3-3. Que mete de carga mágica todo lo que tenemos en la mano. Y además, si activamos nexo, va a matar a un bicho. Porque 7 de daño mata prácticamente cualquier cosa. Y también hace 2 de daño a la cara de rebote. O sea, como se alarga mucho la partida, Kyoka puede determinar muy fuerte todo lo demás. Porque estamos hablando de un mazo que tiene mucha carga mágica. En el cual los mejores bichos que tienen carga mágica tienen asalto. Y si no tenemos el otro, que los bichos que mete también tienen asalto. Y mete lo justo para que entre Kyoka y quepa toda la mesa de lo demás. O sea, cuidado con esta. Porque tiene muy buena sinergia con todo lo que es asalto de runico y cargas mágicas. Muy muy buena Kyoka. Y la última de ellas, de runico, que sería esta carta bronce. Un hechizo. Hechizos de coste 2. Por lo tanto, caben perfectamente a la hora de meter todas las cargas mágicas. Porque consumen muy poco mana. ¿Qué es lo que hace? Invoca un Shigigami de papel. Y si hay 20 o menos cartas en tu mazo. Invocas un Shigigami demoníaco en lugar del de papel. Que para recordarlo, ya que son cartas nuevas. El de papel es el 1-3. Y el demoníaco es el 3-3. No está mal. No está mal. Por coste 2 estás metiendo algo que cuesta 2 de por sí. Y si tienes 20 cartas o menos, pues estarías metiendo algo que cuesta 3. Todo por coste 2, que además estás jugando un hechizo. Por lo tanto, implica que estás haciendo las cargas mágicas igualmente. Esto sería como la carta que te invoca un gol en 2-2 por coste 2. Pero con un poquito más de culo y menos defensa. Y si se alarga mucho la partida, pues mejoraría un poco. No está mal. No está mal. Y ahora sí que sí, vamos con otra carta. Que sería la de Enigromante. Que esta me encanta la ilustración. Y también va a ser un líder. Shinobu, Medium de la Calavera. Carta legendaria de Enigromante. Coste 4, 4 de ataque y 3 de defensa. Y tiene Nexo, también. Que de preludio con Exo 10. Inflige 4 de daño a un combatiente enemigo. Y si eliges un combatiente con 4 menos puntos de defensa antes de recibir este daño, obviamente. También inflige 2 de daño a todos los enemigos. Incluyendo el líder enemigo. Por tanto, esto es como Ian. Pero en versión legendaria. Que necesita la habilidad de Nexo. Y no necesita evolucionar. Ian, recordemos, es la carta dorada de Dracónico. Que te invoca a la dragona. O se casa con ella. Y se invoca a la dragona al matando a la dragona. Hace una ólea de daño a toda la mesa del rival. Así que, esta sería una versión parecida. Pero que hace 4 puntos de daño en lugar de 3. Que necesitas a Ian evolucionarlo para cada 3 puntos de daño. Y... Aún encima, si matas a algo. Porque tenía menos de 4 puntos de vida al utilizar la habilidad. Pues... Va a hacer una ólea de daño bastante tocha. Incluyendo a la cara. Esto para limpiar grandes oleadas de bichos puede estar muy bien. La verdad que está bastante bien. Y aún encima, si la evolucionas. Invocas a un padre calavera. Vamos a ver lo que es el padre calavera. Que es esta carta de aquí. Coste de 2. 2 de ataque. 1 de defensa. El coste nos importa bien poco. Porque va a ser solo cuando la evolucionamos a ella. Y tiene embestida. Y última voluntad. 2 combatientes aliados. O tienen más 1, más 1. Esto puede venir muy bien. De cara a que juguemos en torno a fantasmas. Por ejemplo. Porque podemos activar los fantasmas en el turno. De cara a que tengamos otras cartas. Que se puedan aprovechar de esto. Porque tenemos la mesa muy llena de bichos. Y por ejemplo. La jugamos a shinobu. La evolucionamos. Entra el padre calavera. Estampamos el padre calavera. Y la misma shinobu. Obtendría el daño. Porque esto se podría resolver antes de que ella choque contra algo. Ganando más daño todavía. También puede hacer una sinergia con otros bichos que tengamos por ahí. Un mazo con esqueletos. Un mazo con eachar. Por ejemplo. También puede sacar partido de esto. Si estamos en ilimitado. Podríamos hablar de ferry. De gremory. Muchas cosas. La verdad que es una carta bastante buena. Teniendo en cuenta que cuesta un punto de evolución. Si. Pero es que estás consiguiendo por un punto de evolución. No solo que shinobu adquiera una evolución completa. Que esto también es muy importante destacarlo. Sino que te está metiendo otro bicho. Que es otra sombra más. Si dependes de las sombras. Que tiene dos de ataque como embestida. Y encima da un buffo a dos aliados que tengas en la mesa. Que eso. Teniendo en cuenta que shinobu va a ser uno de ellos. A no ser que las tan pesantes. Pues es más beneficioso todavía. Muy buena carta. Y vamos a neutral. Que obviamente. Tenía que salir la carta de neutral en el primer día. Que en este caso sería un amuleto. Dorado. Que es el coliseo del trailer. Por coste 3 tenemos el coliseo. El cual. De materialización. Por lo tanto entraría directamente desde el mazo. Invocas esta carta al final del turno. Si tienes 4 pp restantes o más. Por lo tanto. Es una carta que sin. Con 4 manas o más. Restantes. No quieres jugar nada. Entraría directamente desde el mazo. En el juego. Vamos a ver lo que hace. Porque 4 manas es mucho. Es perder el turno. 4 prácticamente. No. Y sigue prácticamente. Eh. Cada vez que un jugador. Juega a un combatiente. Dicho combatiente. Obtiene más 2. Más 2. Y poder de vestida. Mientras este. Amuleto está en el tablero. Una vez por turno. Obviamente. Si no. Sería una maldita locura. En mazos en los que tengas muchísimo lleno de bichos. Pero esto es muy bueno. Y encima de preludio. O sea. Cuando entra. Pagándolo desde la mano. Si hay otro coliseo. Que ya esté en juego. Robas 2 cartas. Y destruyes. El que ya. El que entra. No el que ya estaba. Por lo tanto. Si al que estaba. Le metes alguna habilidad. Con alguna cosa que pueda surgir. No se rompería el que está. Se rompería el que entra. Y. Lo importante. Es que robas 2 cartas. Por coste 3. Eso está muy bien. Teniendo en cuenta. Que es una carta neutral. Y. También romperías un amuleto. De cara a algún mazo. En el cual. Los. La rotura de amuletos. Te salga. Eh. Beneficioso. Por ejemplo. Clerical. Podría entrar en el cómputo de ello. No se. Hasta que punto. Porque. La mecánica de arboletos. Es mucho mejor. Que esto. Que te ocuparía un hueco. Y tal. Pero. También es que hay recién. Dos de. De ataque. Y en vestida. Al primer bicho. Que entre todos los turnos. Habrá que ver. Como va el meta. Habrá que ver. Que tipo de cartas. Nos vienen. Porque. Ya veis. Esto. Más todo lo que hemos visto antes. Si la partida. Se alarga mucho. Y entramos en la fase de nexo. Puede volverse una verdadera locura. El caliceo. Y. Hasta aquí sería. El vídeo de cartas. El primero de ellos. Porque. Va a haber muchos. A partir de ahora. Ya os digo. Va a haber una verdadera locura. Y. Ahora. Os voy a mostrar ya. Algún que otro trailer. De las nuevas cartas. Que vamos a ver. A ver. Y ahora vamos a ver. Algunos de los nuevos líderes. Que nos vienen. En esta expansión. Como. Ahora mismo. No lo estáis viendo. Pero. Yo. Mira. Si voy a. Arrastrarlo un poco. Fijaros. Está en oculto. El vídeo. Yo los puedo ver. Porque tengo la campanita. Y la campanita. Se fuma. Que subas un vídeo en oculto. Le sale la notificación. A otra persona. Y puede desde la notificación. Ver los vídeos. Aquí sería. En este caso. La presentación. De dos de los líderes. En la página japonesa. Así que vamos a verlos. Con tranquilidad. A ver qué es lo que nos viene con ellos. Estamos aquí. Con la primera de todas. Que sería. La que hemos visto. De Runico. Vamos a ver. Cómo son las expresiones. Aunque ya las hemos visto. Más o menos. Ordenadas. En el. En los tweets. Que pasé a través de Discord. Que hoy no sé por qué. El Discord está muerto. Pero vamos a disfrutar. De la nueva Loli. De la nueva Loli. ¿Que realmente me gusta jugar? No me lo agradezco. No me lo agradezco. No hay ningún problema. Te voy a hacer. Te lo agradezco. Te lo agradezco. ¡Es increíble! ¿Es increíble? Cosmo Blue Flash. Es como si te dice. Que sí. Que ya sabía. Que eras un pervertido. Y esta es la otra de ellas. Y bueno. Aquí sería. Lo que sí que sí. El vídeo que habíamos visto. Hasta hoy. Como ya os he dicho. Es una expansión. Que va a traer. Muchísimas novedades. Una verdadera locura. Así que. Probablemente tengamos. Un vídeo al día. Por mi parte. Si no más. El lunes. Me toca trabajar. Pero. Vamos a intentar. Rascar tiempo. De todo lo posible. Para poder mantener el ritmo. De todo lo que nos viene encima. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido de mucho. A ver si. Vuelve el Discord. Para poder conversar con vosotros. Que ya sabéis. Todo esto está en la descripción del vídeo. Así que. Aquí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora editar. Porque me he confundido muchas veces. Yey.